Conoce a todos los prospectos mexicanos que pertenecen y se encuentran activos en el sistema de ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2024 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Dodgers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Dodgers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante especial ya que estaremos hablando sobre todos estos prospectos nacidos en México y que se encuentran en el sistema de ligas menores de la novena de Los Ángeles y que buscan cumplir su sueño de llegar a MLB. En este momento los Dodgers tienen en su sistema de ligas menores a 13 peloteros que nacieron en México en varias de sus sucursales. Todos estos prospectos tienen demasiado talento, son bastante jóvenes y están trabajando arduamente para poder ascender rápidamente en las granjas y poder cumplir su sueño de debutar en el mejor béisbol del mundo. Así que en este video bastante especial estaremos repasando a todos estos prospectos mexicanos que pertenecen a la organización Angelina. Vamos a iniciar hablando sobre Joel Ibarra, el cual nació en Hermosillo, Sonora, tiene 21 años y es un serpentinero diestro. Actualmente el lanzador se encuentra en el roster de Great Lake Loons, que es la sucursal clase A+, de la organización Angelina. La historia del pitcher es sumamente interesante ya que firmó contrato con los Dodgers en 2018, pero fue como parador en corto. Luego de una temporada como shortstop en la liga dominicana de verano, los esquivadores tomaron la decisión en conjunto al pelotero de que realizara la transición al lanzador y esto ha sido un éxito rotundo. En 2021 inició su etapa como serpentinero y ha logrado ascender de manera rápida en las sucursales de la organización Angelina y su mejor año fue en 2023 en la clase A con Rancho Cucamonga, donde fue uno de los relevistas más confiables. Al dejar una efectividad de 2.64, los toleteros rivales le batieron apenas para 153 y recetó 71 ponches en 61 innings trabajados. Tras esta gran temporada, los Doyers lo promovieron en 2024 a la sucursal clase A+, y ya registró tres apariciones en la lomita. En su repertorio de picheo destaca con una recta de cuatro costuras que está atacando constantemente la zona de strike y tiene una velocidad cosila entre las 94 y 96 millas por hora. Además tiene una slider que engaña demasiado a los toleteros rivales, una cuder y de manera ocasional requiere de un cambio de velocidad. Sin duda es uno de los jóvenes lanzadores más talentosos que hay en el béisbol mexicano y aunque ha tenido algunas aperturas en ligas menores, se proyecta que pueda convertirse en un relevista de innings finales. El segundo prospecto mexicano de los Doyers del cual vamos a hablar es de Nelson Quirós, el cual nació en Abajoa, Sonora, tiene 22 años y es un receptor ambidiestro. Actualmente el Careta se encuentra en el roster de Great Lake Loons, que es la sucursal clase A+, de los esquivadores. El Careta firmó contrato en 2019 y un par de meses después debutó en la Liga Dominicana de Verano. A lo largo de su trayectoria en el sistema de ligas menores, se ha caracterizado por ser un buen batallador y eso le ha permitido escalar en las granjas de los Doyers. Su condición de toletero ambidiestro y su contacto constante y con potencia en la caja de bateo le han permitido llamar la atención dentro de la organización angelina. Incluso en 2022 logró imponer un impresionante récord con Rancho Cucamonga tras conectar tres cuadrangulares y remolcar seis carreras en un mismo juego. Lamentablemente en 2023 se perdió en gran parte de la temporada por una lesión, pero en este 2024 está de regreso y se espera que pueda seguir demostrando sus habilidades en la caja de bateo con Great Lake Loons. El tercer prospecto mexicano de los Doyers del cual vamos a hablar es de Cristian Romero, el cual es nativo de Hermosillo, Sonora, tiene 21 años y es un serpentinero diestro. El pitcher se encuentra en el roster de Great Lake Loons que es la sucursal clase A plus de la novena de Los Ángeles. El lanzador llegó a la organización en 2021 tras firmar contrato en el periodo de acuerdos internacionales y desde ese entonces ha tenido un ascenso meteórico en las sucursales. Primordialmente se ha desempeñado como abridor, pero también ha tenido actuaciones como relevista, aunque se proyecta que pueda convertirse en un sólido estelar e incluso en 2024 ha tenido dos aperturas. En su repertorio destaca con una recta de cuatro costuras, un cambio de velocidad y un sólido slider. Además también muestra un gran control con sus picheos que ocasiona una baja tasa de bases por bolas y le ha permitido consolidarse como una pieza de valor en las granjas. A lo largo de su trayectoria en ligas menores, tiene un récord de 11 ganados, 4 perdidos, registra una efectividad de 3.39, ha recetado 138 chocolates, los toleteros rivales le batían para 217 y mantiene un whip de 1.06. Por lo pronto el 10º tendrá que seguir trabajando, pero en tan solo cuatro años ha dado grandes saltos y si se mantiene podrá seguir con su gran ascenso en la organización de los Dodgers. El cuarto prospecto mexicano de los Dodgers del cual vamos a hablar es de Roque Gutiérrez, el cual es nativo de Guasave, Sinaloa, tiene 21 años y es un serpentinero diestro. Actualmente el lanzador se encuentra en el roster de Rancho Cucamonga, que es la sucursal clase A de los esquivadores. El pitcher logró llegar a un acuerdo con la novena de Los Ángeles en 2020 y un año más tarde, en 2021, inició su travesía por las granjas donde ha tenido un ascenso importante. Además, gran parte de sus éxitos se debe a que desde muy temprana edad ha estado lanzando con los Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ha fungido como relevista. Estas participaciones en la pelota invernal le han permitido mejorar ciertos aspectos importantes en su juego. En su repertorio destaca con una recta que oscila entre las 90 y 93 millas por hora. Adicional tiene un slider y un cambio de velocidad que destaca por arriba del promedio entre jóvenes de su edad. Durante su estancia en ligas menores ha tenido oportunidades como abridor, pero ha fungido más como relevista largo y este ha sido su rol en 2024. El quinto prospecto mexicano de los Doyers, del cual vamos a hablar, es José Rodríguez, el cual nació en Oaxaca, tiene 22 años y es un pitcher diestro. Actualmente, el lanzador se encuentra en Rancho Cucamonga, sucursal clase A de la organización Angelina. El pelotero mexicano logró llegar a un acuerdo con los esquivadores en 2019, pero fue hasta 2021 donde tuvo la oportunidad de debutar en la Liga Dominicana de Verano. Aunque pasó dos años en el nivel rookie, ya se encuentra en Estados Unidos mostrando su nivel. Toda su trayectoria ha destacado como relevista corto, pero justamente en 2024 le han dado la oportunidad de ir más largo en los encuentros y ha dejado buenas sensaciones. Además, también se ha caracterizado por ser un lanzador que tiene una alta tasa de ponches y esto se ve reflejado en su última labor monticular, donde abanicó a 8 en 5 innings trabajados. Adicional, el control que tiene es sumamente bueno, pues en 70 innings de por vida solamente ha otorgado 18 bases por bolas. En su repertorio destaca con una recta de cuatro costuras, un slider y un cambio de velocidad. El espigado serpentinero tendrá que seguir trabajando para continuar avanzando en las granjas del equipo de Chávez Rabin. El sexto prospecto mexicano de los Dodgers del cual vamos a hablar es Octavio Becerra, el cual nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tiene 23 años y es un lanzador zurdo. Lamentablemente, el pitcher inició la temporada en la lista de lesionados de 60 días de Rancho Cocamonga, que es la sucursal clase A de los esquivadores. Desde la temporada 2022, el serpentinero se ha visto bastante mermado por las lesiones, pues tuvo solamente seis apariciones en la lomita y en 2023 no pudo ver actividad. A pesar de esto, los Dodgers tienen altas expectativas con el serpentinero zurdo, el cual logró debutar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Rieleros de Aguascalientes y a la postre firmó contrato con la novena de Los Ángeles en 2019. Durante su etapa en las ligas menores, tiene una microscópica efectividad de 1.42, registra un récord de dos ganados, uno perdido, ha concretado un salvamento, ha recetado 53 chocolates y mantiene un whip de 1.01. Esperemos que el serpentinero pueda recuperarse de su lesión y que muy pronto pueda retornar a la lomita de las responsabilidades, ya que es uno de los lanzadores más prodigiosos que tienen los esquivadores en sus granjas. El séptimo pelotero mexicano que pertenece a la organización Angelina y del cual vamos a hablar es de Christian Sasueta Jr., el cual nació en la Bojoa, Sonora, tiene 19 años y es un serpentinero diestro. El pitcher es una de las más recientes adquisiciones de los Dodgers, ya que llegó hace un par de meses vía cambio proveniente de los Yankees de Nueva York y el cual protagonizó el campeón de la serie mundial, Kyle Ferguson, el cual pasó a los bombarderos del Bronx. A pesar de ser bastante joven, los esquivadores decidieron agregarlo en ese cambio pues vieron cosas sumamente interesantes y que podrían perfeccionar en sus granjas. Durante dos temporadas de experiencia en el sistema de ligas menores de los Yankees, tiene una efectividad de 4.54, ha recetado 75 ponches y mantiene un grip de 1.19 en 20 aperturas y 73.1 innings trabajados. A pesar de su corta edad, cuenta con un interesante slider y cambio de velocidad que tendrá que desarrollar para poder avanzar en las granjas. Se proyecta que el lanzador puede iniciar la temporada con alguno de los 12 equipos de los Dodgers en la liga dominicana de verano y conforme a su desempeño, podrá escalar en las granjas. El octavo prospecto de los Dodgers, del cual vamos a hablar, es del versátil Luis Castañeda, el cual nació en Ensenada, Baja California, tiene 20 años, batea a la derecha y es un infielder, pero también ha visto actividad como jardinero. El toletero firmó contrato en 2021 y solamente ha tenido actividad en dos temporadas en la liga dominicana de verano. En su primer año le costó demasiado trabajo adaptarse a la caja de bateo y bateó por debajo de la línea Mendoza. Aunque para 2023 realizó los ajustes necesarios ya que logró registrar un promedio de bateo arriba de 300, registró uno pies de 860 y remolcó 17 carreras en 63 turnos al bate. Además, ha destacado con su versatilidad ya que se ha desempeñado como primera, segunda, tercera base e incluso también se ha encargado de la pradera de la izquierda. Esto le puede permitir ascender en las granjas, pero por lo pronto todo parece indicar que estará iniciando la temporada 2024 en el nivel rookie en alguno de los dos equipos de los Dodgers en la liga dominicana de verano. El noveno prospecto mexicano de los Dodgers del cual vamos a hablar es de Jesús Luna, el cual nació en Torreón, Coahuila, tiene 23 años y es un pitcher diestro. Actualmente el serpentinero se encuentra en el nivel rookie en el complejo de Arizona de la organización Angelina. Aunque en 2018 firmó contrato con los Phillies, salió de la organización y en 2019 llegó a los esquivadores. Un par de años más tarde, en 2021, tuvo la oportunidad de debutar en la liga dominicana de verano, donde fue uno de los mejores relevistas dejando números impresionantes. Y este nivel lo ha mantenido durante sus tres años en ligas menores, ya que cuenta con un récord de 7 ganados, 2 perdidos, registra una efectividad de 1.42, ha recetado 69 ponches, los toleteros rivales apenas le batean para 164 y ha concretado 5 salvamentos. Además destaca con su recta de 4 costuras que oscila entre las 92 y 94 millas por hora. Con estos registros bastante buenos, se espera que el orgullo lagunero pueda seguir ascendiendo en las granjas y cumplir su sueño de llegar a grandes ligas. El décimo prospecto mexicano de los Dodgers del cual vamos a hablar es de Pedro Santillán, el cual es nativo de Chihuahua, tiene 22 años y es un lanzador diestro. El pitcher se encuentra en el complejo de Arizona de los esquivadores en el nivel rookie. Tras firmar contrato en 2021, su ascenso ha sido interesante en las granjas, ya que pasó dos años en la liga dominicano de verano, y aunque en 2022 no tuvo su mejor temporada, realizó los ajustes necesarios para que en 2023 mostrara un gran rendimiento como relevista corto. En 55 apariciones, cuenta con una efectividad de 4.55, ha recetado 52 ponches, ha concretado 4 salvamentos, 5 holds y ha trabajado 61 innings y 2 tercios. El serpentinero tendrá que realizar varios ajustes, como es el tema de control con sus lanzamientos, ya que tiene una alta tasa de base por bolas otorgadas, pero es bastante joven y con un futuro por delante, por lo cual con los excelentes coaches de lanzadores de la organización Angelina, podrá trabajar para ascender en el sistema de ligas menores. Por último, pero no menos importante, el onceavo prospecto mexicano de los Dodgers del cual vamos a hablar es del outfielder Agustín Acosta. El jardinero es nativo de Culiacán, Sinaloa, es un bateador zurdo, tiene 19 años y es probable que inicie la temporada 2024 en la liga dominicana de verano. El culici es un cotizado prospecto, ya que varios scouts lo han catalogado como un pelotero de 5 herramientas, pero lamentablemente no ha tenido mucha actividad en el nivel rookie, pues en 2023 sufrió una lesión que lo alejó bastante tiempo de los diamantes y solamente disputó 3 encuentros donde no conectó imparable. Sin duda, el outfielder tiene un futuro por delante con los esquivadores, así que esperemos que pueda recuperarse pronto para que lo veamos en acción y que siga avanzando en las sucursales de los Dodgers. Antes de culminar este video, es importante señalar que los otros dos prospectos que nos faltó hablar son aquellos que firmaron hace un par de semanas, como lo son los lanzadores diestros Ángel Ramírez y Cristian Muñiz. Se espera que estos dos nuevos mexicanos de los esquivadores se reporten en la liga dominicana de verano y puedan hacer su debut con los Dodgers en el nivel rookie en las próximas semanas. Estos 13 prospectos están dejando en alto la bandera de México en las sucursales de los Dodgers y esperemos que en un futuro podamos presenciar su debut de cada uno de ellos en MLB. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre estos prospectos de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina.